Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Minecraft, a Bells Land Es mi tierra, mi paraíso, mi mundo minecraftiano Y bueno, 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 en el último episodio intenté hacer, bueno, intenté, hice Lo que es la plantación de trigo, ¿no? Para hacerme pues esos trigos ricos Eso además va a servirme para atraer las vaquitas y las ovejitas Creo que tanto las vagas como las ovejas se atraen con el... con trigo, ¿no? Con... ¿Es trigo eso, no? A ver... ¡Uy! Disculpadme Eh... ¿Se llama trigo en el juego? ¡Trigo! Vale, vale, vale No soy subnormal, se llama trigo Vale, vale, vamos a plantar esas dos semilletas aquí, bien ¿Y qué va a decir eso? Eh... Pero no voy a hacerlo hoy El objetivo de hoy es ir a las minas y encontrar algo de diamante Porque creo que ya es hora, este ya es el episodio 4 Y aún no encontremos diamantes Sin embargo ya tengo lista lo que viene siendo Eh... ¿Cómo se llama? La base de lo que son las minas, ¿no? Con los pasillos y todo ese rollo, ¿no? Es algo que he visto en... en... en otra gente hacer Y me parece la manera más... Eh... Eficiente... De encontrar... eh... Ores, ¿no? Así que hoy vamos a ello Vamos a eso No sé si he hecho alguna... alguna modificación en la casa Creo que sí que... que ha añadido esa... Eh... lo último de... De roble o... No, de pino, abeto Es abeto, ¿no? Esta madera Es madera de abeto, no me lo dice si voy aquí Pero bueno, aquí ya tengo el piso segundo hecho En caso de necesitarlo Y... bueno, voy a bajar Por cierto, he ampliado esto un... un bloque más Porque... Tengo una forma rápida de llegar a... hasta abajo Que es... eh... tirándome Ni más ni menos Hay agua aquí abajo Y... gracias al agua pues no me mato O sea, no es... nada de otro mundo O sea... Pero bueno, está bien O sea, es rápido bajar Subir no es tan rápido Pero está bien He puesto un cofre para empezar Luego ya habrá más cofres Porque evidentemente Esto necesita... Aún mucho más trabajo Pero bueno Y bueno, aquí tenemos un par de hornos Un yunque Que me pude hacer ya con el hierro que he encontrado Y... Ah, que tengo aquí dos de comida Y me lo voy a comer Uno ¿Eh? ¿No te lo comes? Ahí está Vale, eh... Empecé a excavar y encontré una especie de... De hecho, encontré lava, ¿no? Encontré lava y... Cuevas Lo que parecen ser cuevas No lo he explorado demasiado Porque quería hacerlo con vosotros Hay cosas buenas por aquí Fijaos O sea, no sé si lo veis Pero... Aquello de allí son diamantes Wow Eh... Genial Fantástico O sea... No esperaba encontrarlos tan rápido En el sentido de que... No sé He encontrado lava Y claro, donde hay lava Suele haber diamantes ¿No? Dicen Así que vamos allá Vamos a por... Ojo, 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 ojo Ojito, eh Ojito Que no No quiero convertirme en un... En un Belsprout a la brasa Bien, bien Lo primero es lo primero Y lo primero A ver Con Shift Me agarro aquí Y no me suelto Bien ¿Dónde está? Por aquí Aquí está el diamante Seguramente habrá más O no Y también estaría bien coger De hecho, quiero hacerme hierro suficiente para... Para tener unos cuantas... ¿Cómo se llaman? Eh... Cubos Quiero cubos Para traermelos arriba Y hacerme... Un pozo infinito de esos ¿No? Porque el infinito que son... Dos por dos ¿No? Entonces infinito lo sacas ya... Las veces que te da la gana Agua no hace falta Porque ya tengo arriba de agua Un montón Pero lava sí Y no quiero tener que estar subiendo y bajando Así que... Creo que es bueno además Para hacerse luego lo del portal al... Al nether ¿No? Y tal Bien 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 Vale Empezamos Eh... Tengo un pico ya medio roto Mmm... No sé si sería buena idea... Ponerse a picar con este pico La verdad A ver Creo que sí, pero... Diamante No te... Bien Diamantes Ahí el logro desbloqueado No había tres No hay más Venga Alguno más Redstone Bueno No, hierro también va bien Así que... Ea Y el redstone Como yo no voy a ponerme a hacer cosas El redstone Es que me da... Me da pánico O sea Rollos elaborados A mí no Porque... Eso Soy un noob Y no... No me hagas hacer... A pensar... No me hagas pensar demasiado Pero sí Quizás cosas muy sencillas al principio No lo sé Ya veré Sé que están las vías de redstone Eso sí que lo he tocado Y las antorchas Mmm... Voy a por ese hierro Usaría agacharme Para ver que hay más por ahí En esa dirección Pero... Pero por aquí Había hierro también Voy a hacerme un pasillito Por aquí A ver Caer a la lava ahora sería Muy divertido ¿Verdad? Sé que todos lo estáis deseando Imagina... Os imagináis que lo hago Solo para... Para espectáculo Luego... ¡Uy! ¡Me he caído! ¡Oh! ¡Qué tragedia! Seguro que... Que no lo ha hecho alguien Eso Fin y que se caen a la lava Solo para dar... Para dar... Hombre, no creo Creo que de formas más... Mejores Es el espectáculo Que caerse a la lava A propósito, eh Digo yo, eh Más que nada Hombre, claro La gente no suele tener Muy buena tolerancia Hacia los fails Depende, depende Depende también, ¿no? Si hay algún fail por ahí Pues... En general No pasa nada, yo creo Hombre, se vea El que te insulta, ¿no? Pero en general Da... Da... Da popularidad, ¿no? El... El... Hacer fails Si los ha... Si los haces De manera graciosa Pues sí Esto ya está roto Más roto que Que no roto ¿Sabéis? Pero me cuesta lo mismo Repararlo que hacer Uno nuevo Solo que me gasto Un par de... De ramitas Quiero decir De palos, ¿no? Pero bueno Ya veis Lo que me importa Gastarme un par de palos Bueno, y eso es todo Ehm... Mmm... ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una araña De hecho me va bien Por el hilo Que lo puedo necesitar En algún momento El hilo Creo que se necesita Para algunas cosas Ehm... Ey... Tu lana ¿Qué decir? Ay, un ojo Un ojo La verdad es que se metaban ojos Para pociones Y algo así, creo Dios, está subida Oh, me hay más hierro por aquí Pero no lo tengo allá ¡Oh! ¿Qué es esto? Eso es el... El... El azul, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? ¿Zafiro? Ah, sí Esto era para... Esto era necesario Para no sé qué Esto era necesario Para no sé qué Tengo dos de... Solo tres diamantes Al final O sea, fijaos De hecho me voy a hacer Un pico de diamante Porque es lo... Lo suyo, ¿no? Vamos a hacerse un pico De diamante Vamos allá Vamos a hacernos Un bien... Un buen pico De diamante Para hacerse la... Lo del encantamiento Creo que era uno De diamante, ¿no? O más de uno Porque era obsidiana Diamante Y no me acuerdo qué más Ya lo miraré Para acordarme, ¿no? Pero eso A ver Esto es por aquí Y hacemos el primer pico De diamante De la historia De mi canal Un pico de diamante Fíjate Da pena usarlo Porque Sabes que se va a gastar Pero es que Es lo más, ¿no? Es lo... Lo más rápido Que puedes tener Ahora mismo Sin encantamientos y tal ¿Sabéis? Esto Esto es una joya Es una joya ¿Dónde estaba el peluche ese? ¿El zafiro? El zafiro alfa Y el rubio mega Aquí está Vamos a ver Aquí estamos Bien, 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 bien Y esto Se usaba Quiero recordar Para La mesa de encantamiento O sea, era Necesitabas gastar de esos Para encantar O algo por el estilo Si yo creo que lo cambiaron Lo del encantamiento Lo cambiaron No me acuerdo exactamente Qué es lo que hicieron Pero ya le echaron un vistazo O sea, no hace falta que me lo digáis Ya lo descubriré por mi cuenta Ahí está Hierro Hierrete Y lo que quiero Es más diamante Obviamente Si hubiera más diamante Mira, veo oro Del que cagó el moro ¿El oro para qué servía? También había algo para lo que servía Que era bastante importante Oro, oro No me viene a la cabeza Para qué era el oro Era para algo, eh O sea, definitivamente era para algo Aparte de rollos de decoración y tal Si que era para algo Bueno, las vías de oro Pero aparte de eso A ver Ahí está Uh, mira Bastante Joder Vale Vamos a coger Piedra Vale, este era el clásico Capítulo de Minecraft En el que El tío va en busca de diamantes O sea, es el El clásico Capítulo que parodia todo el mundo ¿No? Cuando dice Voy a jugar a Minecraft Voy a buscar diamantes Pero sí, sí A ver Nadie negará la satisfacción De encontrar diamantes Dada su rareza De hecho me extraña Que no haya por aquí Más diamantes Mira Por aquí no hay, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Mejor uso una Una antorcha No vaya a ser Que me aparezcan por detrás Creepers y mierdas A ver Yo voy picando Porque es experiencia además Y la experiencia Creo que es lo que se gasta También en Eh Los encantamientos Así que A ver También más carbón 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 Tenemos una subida Subo Me gustaría seguir En el nivel de la lava Porque sé que son diamantes ¿Sabéis? Tampoco quiero subir Lo que viene siendo Subir, subir ¿Sabéis? Oh, hierro Y es red de para mí Ahí Rico, rico Pues eso Que no voy a subir Voy a Seguir por esta ruta La ruta del diamante Porque creo que Eh La lava seguía O sea Había Más sitio donde ir De hecho Por ahí Por ahí es donde quería ir Yo Sí, porque por aquí No hay nada ¿Verdad? El diamante O sí Claro, es que ¿Cómo lo sé yo? Esto Esto hay que ir probándolo No mal que me haya un montón De piedra La que he ido picando Para hacer el El agujero este ¿No? Que me lleva hasta aquí Está a la altura 12 O así Así que Hasta la 12 lo he hecho Y efectivamente Era la 12 Así que gracias Aunque me lo dijo Aquí está Es que soy noob De hecho Esta serie podría llamarse Perfectamente Noobplay Minecraft Pero como ya hay Tantas series que se llaman así Realmente Simplemente la llamo Balesland Y se acabó O sea Fuera complicaciones Ese sonido De la piedra fundiéndose Desapareciendo Vamos a ver Que no se me olvide Pulsar el shift Porque ¿Qué cojones? Guau Guau, ¿no? Esto está muy oscuro A ver Por aquí A ver Shift Descubrimiento y exploración Igual porque es cierto Que los sandbox ¿Sabes que un sandbox Está bien hecho? Cuando Tienes muchas cosas que hacer Y tú puedes marcarte Tus propios objetivos Sin que sean Una obligación ¿No? De alguna manera Uh Esto no estaba generado O sea Se estaba como cargando ¿No? Que bien podría ser Porque Bien podría ser Voy a dejar uno Solo para acordarme Solo para acordarme Que aquí había lava Y vamos a explorar un poco Por aquí Porque por aquí Aún podría haber Diamante De hecho Uh Escucho agua El sonido del agua Vale No hay nada No hay nada Una completa Una pérdida de tiempo No pasa nada Por ahí había más Ahí estamos Bien De hecho Hay hierro Por ahí Y seguramente Lo voy a coger Lo puedo en el siguiente episodio Ya vaya Por lo de las vacas Por cierto Si puedes hacer un lazo O algo así Para traerlas Pero no he encontrado El crafteo del lazo ¿Cómo se craftea el lazo? ¿Era con nulo? ¿Era con piel? ¿Con qué era? El crafteo del lazo ¿Alguien me lo puede decir? Es raro Porque en la wiki Normalmente Te lo dice todo En la wiki De Minecraft Pero busco lazo Y no está No encuentro ese crafteo No sé Es muy raro Porque yo recuerdo Haber hecho lazos En el pasado incluso O sea Así que no me pongan Con milongas Porque yo sé Que se puede hacer Un lazo ¿Esto qué es? ¿Esto es tierra? Eh Supongo que sí No Ahí Bien Por aquí A ver El hierro El hierro Me lo he pasado de largo Me he pasado de largo El hierro Ah no Estaba allí El hierro Ah que le de por saco Porque está en la lava Y me da palo Vamos a colocar esto aquí Un poco Porque quiero Saltar aquí arriba Aunque puede que no haya nada Realmente Me da miedo Porque me imagino Que hay un creeper aquí Y ya pues me la lía De hecho De hecho hay un creeper Pero A mí un creeper No me asusta Me queda por él Vale He explotado Pero no me ha dado No pasa nada Qué pudo tío Hay gente Hay gente tío No Zombie The walking dead Anda mira Esa es que No la había visto En los zonas Nueva Bueno no va Desde que yo jugué O sea Vale hay que hacerse Más antorchas Gente Esto no puede ser Hay que hacerse Más antorchas 16 Vale No está mal Había por aquí Había por aquí Había por aquí Oro El que cagó el moro Y diamante El que cagó el El No sé Hay muchas palabras Que acaban con Ante coge duna Y lo ponéis Y ya está Hierro Ahí está No está mal No está mal Me he quedado Con ganas De más diamante De hecho Qué debería hacerme Siguiente de diamante Qué debería hacerme Creéis que debería Debería hacerme Lo de Ahí está Explota Explota ricamente Qué debería hacer De diamante El La La mesa De esa A ver Tengo que Con el pico de diamante Puedo picar Puedo picar Puedo picar No me digas Puedo picar La obsidiana Esa Que tarda mil años En picarse No sé cuántos Necesito De ese material De obsidiana Para el siguiente capítulo Ya lo sabré Es por eso que me interesa Encontrar uno Ni que sea uno De diamante En este capítulo Hombre Preferiblemente En el capítulo O sea En cámara Que fuera Sabéis Que si no lo encuentro Aquí Ya lo buscaré Por mi cuenta Pero No sé Me haría ilusión Encontrarlo con vosotros Nada por aquí Nada por allá Bien A ver Me ca... Eh Fíjate 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 Si no ya sé Por la explosión Del creeper No encuentro Este yarrete Pam Pam Bien 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 Muy bien Nada más A ver Que me fije bien Bueno Hay carbón Eh Hay más hierro aquí Hay más hierro aquí Oh yeah baby Oh yeah Fantástico Ojito Tururutururú Tururuturú Y aún queda Aún queda Aún queda por explorar Mmm Más carbón Buah Un montón aquí Carbón Pues además el carbón Que se gasta bastante Entre las antorchas Eh Para quemar cosas Y tal Pues eso Fantástico Vamos a echar un vistazo Por aquí Que era por allí Que estaba yendo yo ¿Verdad? Sí Creo que sí Uh Que hambre Bueno un chuletón De cerdo A ver que no llego No llego Ahí Ahí sí Ahí sí que llego Ahí estamos Un pasillito Un pasillito Vale No veo diamante Sigo sin ver diamante Pero bueno Venga venga por ahí Por ahí tiene que haber Veo hierro Pero diamante no Se me ha terminado El El pedrusco Hay más por aquí Así que genial Pum 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 Espera ¿Quieres diamante? No creo ¿No? Tiene pinta Es que veo algo ahí No ¿Y si fuera diamante Entonces? ¿Es diamante? Ahora que me acerque Os lo sabré decir De todas formas No sabría como conseguirlo ¿Qué hay que hacer? Para Supongo que Que meter piedras ahí Meter piedras y hacer que Que se retire la lava Sí De hecho hay una manera de hacerlo Ah no No ese diamante Es el El ore ese asqueroso Bueno no asqueroso Pero ya me de Esa piedra De color Esa bandesita O cosiame Vale Por arriba tampoco ¿No? Bueno ahí ya reteo Y está accesible Así que lo voy a coger Ahí dámelo Dámelo todo Dámelo Dámelo Ahí está Pam 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 Y pam Uh ¿Qué tenemos aquí? ¡Ops! Fíjate Fíjate Oh yeah baby Anda Mira tú que bien Justo lo que necesitábamos Mira ya que estamos Ya que estamos Vamos a coger Un poco de Un poco de esto ¿No? Eh ¿Cuánto necesitábamos de esto? ¿Cuánto necesitábamos De la obsidiana? De la obsidiana Voy a picar Eh A ver Un de esto de nueve Se ponía en medio Creo que eran La he cogido La obsidiana ¿No? Ah sí Mira 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 aquí está Aquí está Ella bien rica Pues eso Creo que uno Creo que tres Cuatro y cinco Y los otros tres Eran de otra cosa Voy a coger cinco Porque creo que son cinco ¿Vale? Pues si luego no son cinco Pues ya Ya lo miraré También podéis decírmelo Pero es puramente Cuando me lo digáis Ya lo habré Búscalo yo ¿Sabéis? ¿No se pica esto? ¿O qué? Ah Mira que me ha estado Me estaba ahogando Tonto de mí Vale No puedo picar ¿Qué ha pasado? Lo voy a picar desde A ver Vale Voy a meter aquí Esto Lo voy a picar desde aquí Aquí sí Vale Venga Tiene que ser desde fuera Porque desde dentro Se ve que no Se estaba reiniciando Una vez y otra Creo el picado Por llamarlo de alguna manera Entra y consigue Tu ore Ahí está Vale Y aquí tenemos Un par más Necesito un par más Así que A por ello A por ello Pirata No me jodas Que se ha jodido Se ha jodido Ah no, no Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale Como había lava ahí Vale Voy a coger este último Y eran cinco Ya solo necesito uno de diamante Así que Tenemos un último vistazo De hecho Seguiré explorando la cueva esa Que había Porque había cueva O sea Había No mazmorra O no Shag De esas ¿No? Pero Aún Pero sí cueva Como tal Aunque Considero que Debería dejar Al menos No me jodas Tío Qué susto No me asustes Así hombre Por aquí Creo que era Voy a dejar Lo que viene siendo El 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 obsidiano O sea El obsidiano Tiene que dejarse Sí o sí He hecho todo Todo El hierro Y el oro También Por Dios De hecho El hierro Debería estar Cociéndose Y el oro También Qué caray Vamos aquí A cocer El El hierro Y el oro Lo que cago El morro No tantos Vamos a hacer Para partirlo Por la mitad Control Ahí está Vale Tantas variaciones De lo mismo Vale Aquí está Qué más Qué más Qué más Espera Por si había algo Que me dejaba Sí bueno Redstone Que ahora mismo Tampoco me importa Tanto Pero Es importante Realmente Ya está Un cubo de lava Sigo necesitando La lava eterna Bueno Infinita Ahí arriba Palo Del portal Del nether Esto es oro ¿No? Oro Oro Hay hierba Por ahí Por aquí He pasado Como podéis ver Hay Antorchas Pues Es que he pasado Hola Tenga usted un buen día Ya no le molesto ¿Vale? No le molesto Creo que si no les miras No te hacen nada No Ignóreme señor Ignóreme Vale Un montón De carbón Voy a pasar del carbón Un momento Más carbón Oh Carbón Del que cagó El gibón Que mal Vamos a darle A este carbón Digo A este hierro Dos Cuatro Uh Es bastante Y sigo Sin encontrar Diamante Bueno Haciendo los pasillitos Seguro que termino Encontrándolo Es cuestión De De probabilidades O sea Vale Mira Más hierro Incluso Venga Pim Cuatro Cinco Estupendo Fantástico Sender No me da Me da buen rollete Pim 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 Pues todo Llego que no Encontra Uh Esmeralda Eso para los Era para los Como se llaman Los aldeanos Creo que Cambiaban cosas Por esmeralda No hay más Como he visto Una lástima Vamos a seguir Por aquí A ver Una antorcha Y Y carbón Y ya está Bueno Ya que estamos aquí Cogemos el carbón Y eso Los que os quejáis Que son muy largos Los capítulos Pensad que solo Hago un capítulo A la semana Y que viene siendo lo mismo Subir uno de 40 O de 50 minutos Un día a la semana Que coger ese capítulo Partirlo en 5 partes Que sean de 10 minutos Cada uno Porque eso lo podéis hacer Vosotros mismos O sea Puedes empezar O dejáis cuando os aburrís Y cuando volvéis Estará por donde lo habéis dejado Quiero decir que Que si la gente lo sube En formatos más pequeños Es porque Es Le sale Más rentable Básicamente Porque viene a ser lo mismo Tú lo puedes gestionar Tú perfectamente Quiero decir No tienes que tragarte El vídeo de 50 minutos entero O de 40 minutos entero Puedes verte una parte Incluso ir saltándolo Si te vas aburriendo ¿Sabes? O sea No pasa nada Lo importante Es darle una oportunidad Y ya está Evidentemente Si no gusta No gusta Y ante eso Pues no se puede hacer nada Quiero decir Eh Esto es bastante aburrido Realmente Pero lo que me divierte A mí Ahora mismo Este formato actual Es el que Más me entretiene Básicamente Formato Sería más aburrida De la historia De Alex del Capo Es básicamente Un plagio ¿No? Bueno Entre comillas Ya me entendéis Y como yo Muchos habrán hecho Lo mismo Ves una persona Y te inspiran ¿No? Te inspira a hacer algo parecido Me gustaría hacer eso Yo también Y ya pues lo hacen Obviamente Lo que copias es el formato Luego cada persona Lo hace de su manera O sea No es exactamente igual Uh ¿Qué habrá por aquí? Aparte de Agua Y ya está Bueno pues Very disappointing Como la vida Como la vida misma Vale A ver Que esto no termina Por aquí Vamos a ir por aquí Uh Están Están abandonados A ver Otro por aquí ¿Veis? O sea Es súper Súper random Todo Uno Más hierro Más hierro Más hierro Más hierro Y creo que ya está Vale Bueno menos hierro Me lleva un buen puñado De hierro Al menos eso sí Uh Hay lava Uh Oro Oro Pero no diamante O quien sabe Bueno yo no veo diamante Así que Vamos a taparlo ¿No? Vale Vamos a coger Este diamante Si es que no se lo lleva La lava Bien Ojito ahora Ojito Que no quiero ser Engullido Por el lava Lava Hierro fundido Bueno Minerales Zombie Let me guess Da miedo eh O sea Da miedo Zombies El sonido que hacen Más que nada Porque luego Vale diamante No me decepciones O sea Digo Diamante Pico de diamante Disculpa Digo el pico de diamante De que yo no encuentre diamante Pues ninguna Maldita sea A ver Recapitulemos Yo he ido por allí Pero por allí he ido Sí También he ido por allí Pero esto no me acuerdo O sea Esto fui fuera de cámara Pero con vosotros No Interesante ¿Hay algo por aquí? No hay nada por aquí Hierro Voy a coger Voy a coger ese hierro De todo el hierro Que se fugó Que emigró De las cuevas El capítulo ese Del segundo fue Pues emigró A esta cueva A esta Vale Por allí hay Creo Más cueva Oh Efectivamente Oh no Eso ya lo he Ya lo he escuchado Me parece Esto conecta Con lo de antes Espera Espera Que por aquí No se ve Y puede que haya cosas Bueno si hay Hierro Hierro Y más hierro Bien Bien Buscas una cosa No la encuentras Luego buscas otra O sea Yo que sé A lo mejor Me pongo a buscar Esmeraldas Y encuentro un montón De diamantes ¿Sabes? O sea Así es la vida Buscas una cosa No la encuentras Solo porque la buscas No tienes que buscar Las cosas que quieres Tienes que Buscar otras Y entonces encontrarás Esas primeras O sea Es psicología inversa A ver Esto de aquí Esto de aquí No es nada Esto es lo de antes Ah mira Aquí hay más Más hierro Qué bien Qué feliz soy Diamante Bueno ya me veo Que voy a tener que Ir a A grandearlo Yo solo El diamante Sí porque si no está Por aquí No toca más Que hacer pasillitos Esos sean divertidos ¿No? Pasillo 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 Son de tres ¿No? De tres o de cuatro Creo que son de tres De tres Creo que son Sí Estoy dando vueltas Sobre mí mismo Como un subnormal Porque creo que es lo que estoy haciendo Eh no Mejor no bajo por aquí Porque por aquí ya fui Me parece A ver A ver señores Quiero volver ¿Puedo volver? No Esto no era Maldita sea Ya empezamos con Con foro El espíritu de foro me posee Por aquí No Por aquí no Por aquí no tiene pinta Estoy dando vueltas Como un subnormal En serio Sí Sí Estoy dando vueltas Vale Rájate Bills Tienes que encontrar El camino de vuelta Esta es nuestra última misión Misión Eh Actualizada Eh Buscar el camino de vuelta ¿La que es por aquí arriba? Tiene que ser por arriba Sí Tiene que ser por arriba Vale, 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 vale Vale, es por arriba Es por arriba Vale Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora No sé si está para esto Pero me estoy muriendo de hambre Señores Sí, iba a comerme la tierra ¿Sabes? Eh Lo tenía por aquí unos bistecs Aquí está Vale ¿Ya? Sí, ¿no? ¿No? Parece que no Sí Vale Solo para ver si hay Eh Diamante Vale No hay diamante Muy nice Hay carbón Hay hierro A veces Y redstone Bastante habitual Todo esto Pero El diamante No No Pero No Nada Pues nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Un fail Un fail Encontré diamante al principio Eso ya lo había encontrado De antes O sea No cuenta Lo que tengo que hacer ahora Es coger Y ponerme a hacer esos pasillos ¿No? En plan Uno, dos y tres Uno, dos y tres ¿No? Y así hasta el infinito Y más allá Vale Sé que la sala Esta tendría que ser más Más ancha Pero para empezar Se puede ampliar siempre O sea No hace falta que Sí Esa es la dinámica A seguir Para esto Y las antorchas Pues nada Las pones A un lado Y así sabes En la dirección En la que has ido Y puedes ir Haciendo caminos Secundarios ¿No? Y tal Súper divertido Esto ya lo haré yo Fuera de cámaras Bueno Mejor cojo Y Y lo hago en cámara Pero Prefiero hacer cosas diferentes ¿No? Un poco Cada vez Y si no Pues no Ya veis O sea Quiero decir que Lo suyo es ir haciendo estas cosas Mientras estás contando tu vida ¿No? Es el formato Sería más aburrida de la historia ¿No? Hay que ser valiente Porque lo que hizo él Bastante atrevido O sea Tienes que tener Tienes que decir cosas interesantes O en claro Él considera Que no son interesantes Pero bueno Porque es modesto Pero A ver Dice cosas interesantes Siempre O sea Que te Te invita a quedarte ¿No? Además que es como Medio relajante Porque está haciendo Todo el rato lo mismo Mientras va contando Sus mierdas ¿No? Entonces Es Es bastante entretenido Curiosamente entretenido ¿Eh? O sea Quizá lo más jovencito No Pero para la gente Ya más crecida Pues A ver Hay de todo ¿No? Ya me entendéis Pero Eso No sé cuánto llevo Pero quiero dejarlo ya Quiero dejarlo Pero no puedo dejarlo Es que me pasa O sea Cuando estoy jugando Minecraft Y grabando al mismo tiempo Ya es suficiente No vamos a dejarles un vídeo Ahí de una horaca Vamos a intentar Dejarlos un poco Algo más comestible Pero claro Como ha habido fail De no diamante Pues como que me siento En deber ¿No? De encontrarlo Porque ahora lo encontraré O sea Lo encontraré fuera de cámaras Pero me dará rabia Me dará rabia Diría Ahora lo encontré fuera de cámaras Puta mierda Pues sí Seguramente Me podría hacer Lo del lazo O sea Lo del lazo Lo del ganado Al menos vacas Y ovejas Para la lana Y el cuero Mira hierro ¿Veis? Se encuentran cosas O sea Ya he encontrado Carbón Redstone Y hierro Solo haciendo esto Porque son El 12, 13 y 14 No, no Sí Creo que 12, 13 y 14 Porque estamos en el 12 Ahora mismo ¿No? ¿Cómo era el F3? ¿Dónde se ve esto? A ver Eh Sí, 12 Estamos 12, 13 y 14 Pues sí Voy a ir dejándolo ya Voy a ir dejándolo ya Porque Porque Se va a hacer Yo voy a seguir Voy a seguir minando Y minando Y encontraré diamante Lo encontraré Pero eso ya En el siguiente capítulo Ya os lo contaré Y también Ya seguramente Haya hecho ya La mesa de De encantamiento Yo creo Porque tengo lo necesario O no era un diamante Eran más diamantes Bueno Ya lo descubriré En fin chicos Gracias por Por haber pasado este rato Conmigo Dale un buen like Si os mola Si os mola Mike Que a mí iba a decir No, pero bueno No sé Si queréis que siga subiendo La serie Porque yo puedo Perfectamente decir Voy a dejar de subir eso Ya que parece que no tiene Mucho interés Por parte de la gente Y por haberme a subir Otras cosas De todas formas Yo seguiría jugando Minecraft Porque me entretiene Así que me doy cuenta Que me fijo Que el pico Tiene los píxeles Pequeñitos en el borde De tal No sé si lo notáis Por aquí Yo lo noto Y se ven como píxeles Pequeños En el borde Da igual Paranoias Pero eso Que le deis un like Si creéis que siga Y comentéis Lo que os dé la gana Lo de la mesa De encantamiento Que ya lo habréis buscado Seguramente Si sos nuevo al canal Echadle un vistazo En mis otras series Si os interesa Más o menos Lo que voy haciendo Pues eso Podéis suscribir también Y nada chicos Nos vemos la semana que viene Con más Belsland Adiós Adiós